gracias por continuar con la programación de suyapa medios en esta ocasión me encuentro muy bien acompañada de mi hermano jose luis parada bienvenido hermano cómo está hermana maría jose un placer muchas bendiciones una alegría estar compartiendo con usted y con todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan a través de estos medios como todos ya sabemos este espacio en meditación en palabra viva es el espacio perfecto para aprender y reforzar ciertos conocimientos sobre todo en este mes tan importante en el que tenemos siempre como protagonista nuestro señor también a través de la vida de nuestra madre santísima maría quiero dejarles con una frase a lo largo de este programa y es de benedicto décimo sexto es importante que la vida de todos cristianos se centre en la eucaristía con esta frase vamos a concentrarnos para para ofrecer este espacio de oración y les invito a todos a que donde sea que se encuentren nos pongamos en esa actitud de oración el que desee cerrar sus ojos que lo haga propiciando este momento con nuestro señor gracias señor por esta oportunidad maravillosa de una nueva misión de palabra viva gracias porque nos permite ser instrumentos para todos aquellos hermanos que fielmente a través de este medio de comunicación pueden reforzar su fe con los conocimientos y las prédicas las charlas que por aquí se transmiten señor bendito bendice a nuestro hermano que hoy viene preparado con un mensaje para fortalecer esos conocimientos señor tú a través de estos charlas mensajes nos permite sembrar una semillita en nuestro corazón y gracias a ese espíritu santo que nos regala podemos dar fruto en abundancia toma tú el control señor te ofrecemos esto te ofrecemos a todas y a cada una de las personas que en su casa o en su trabajo están viendo esto señor fortalece las bendícelas y que todo lo que hablemos aquí sea para honor y gloria tuya te lo pedimos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ahora sí adelante hermano listos para escucharle muchas gracias hermana maría josé un placer poder compartir con todos ustedes que nos ven y nos escuchan una palabra que viene de parte de dios para cada una de sus vidas y estamos hablando en este mes como lo decía la hermana el mes del santo rosario el mes de la misión el mes de la lucha contra el cáncer y dios nos da esa oportunidad maravillosa de poder llevar su palabra a usted que está ahí y vamos a hablar de los misterios luminosos porque nosotros como cristianos católicos rezamos el rosario porque tenemos esa esa bendición esa dicha los misterios luminosos el cuarto y el quinto hablan de la transfiguración y la institución de la eucaristía en este misterio encontramos como a la luz de la palabra y de rezar el rosario nos encontramos con un cristo vivo poderoso y resucitado que se manifiesta a su pueblo a su iglesia para poder estar cerca de nosotros y nosotros de nuestro padre eterno ya ve también está presente como parte de la santísima trinidad que nos acompaña en nuestro caminar diario usted y yo no estamos solos nuestro padre eterno el señor jesús el espíritu santo están con nosotros y en la transfiguración se dan tres puntos claves tres puntos básicos que es el lugar donde se encuentra que es el monte tabor a lo que van a lo que jesús nos lleva y nos invita a cada uno de nosotros que es a la oración y vamos a escuchar algo maravilloso la voz del padre eterno ya ve vamos a leer lo que dice el evangelio según san lucas en el capítulo 9 versículos del 28 al 31 evangelio según san lucas capítulo 9 versículos del 28 al 31 que rezan de la siguiente manera y preste atención unos ocho días antes de estos discursos jesús tomó consigo a pedro santiago y a juan y subió a un cerro a orar y mientras estaba orando su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante dos hombres que eran moisés y elías conversaban con él se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en jerusalén palabra del señor gloria a ti señor jesús algo maravilloso decía san juan crisóstomo que jesús invitó a sus amigos del alma al monte tabor a orar hoy jesús lo invita a usted me invita a mí a seguir en esa actitud de oración como amigos como hijo de nuestro padre eterno ya ve a lo alto de ese monte a poder orar a poder estar con dios a estar cerca de nuestro señor jesucristo y porque le decía mis amigos del alma pedro santiago y juan hoy dios lo invita a usted hoy dios lo llama por su nombre y lo invita a orar a tener un encuentro con él en ese lugar alto en ese lugar que está apartado de todo aquello que nos puede alejar de dios a tener ese encuentro de intimidad con nuestro señor y salvador a poder acercarnos a dios a través de los misterios luminosos cuando nosotros rezamos el rosario y empezamos y lo hacemos en base a la palabra lucas capítulo 9 el señor se transfigura hoy se el señor se quiere manifestar de manera grande en su presencia en su vida en su familia independientemente de la situación que usted esté pasando o que estamos viviendo como país como mundo entero porque siempre lo vamos a decir dios es bueno y dios está con nosotros dios llama a sus amigos a aquellas personas que hemos tenido un encuentro con él y más aún a aquellos que no lo han tenido a que lo tengan a buscar del maestro del señor jesús del dios con nosotros para que a través de la oración podamos encontrar respuestas a nuestras preguntas podamos encontrar sanidad a nuestras enfermedades podamos encontrar paz a las injusticias que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones y en nuestras almas por eso rezamos el rosario para poder tener ese encuentro con dios y sabe lo más maravilloso la voz del padre cuál es la voz del padre lo dice el mismo lucas en el capítulo 9 versículos 34 y 35 que rezan así estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron pero de la nube llegó una voz que decía este es mi hijo mi elegido escúchenlo palabra del señor gloria a ti señor jesús la voz del padre diciéndonos este es mi hijo este es el elegido este es el salvador del mundo ese que se ha transfigurado en su vida y se quiere seguir transfigurando siempre es el hijo de dios en nuestro señor y salvador la voz del padre a que a misma voz que salió cuando lo bautizó juan bautista que maravilloso puede rezar el rosario y encontrarnos a través del misterio luminoso con el señor jesús con nuestro padre eterno ya ve nuestro creador con nuestro señor y salvador jesucristo con el espíritu santo que nos guía y nos inspira a estar hoy aquí en esta tarde llevando una palabra de bendición para su vida usted que está ahí atrás de las cámaras en frente de su tablet de celular de su televisión y también en este quinto misterio luminoso escuche bien se instituye la eucaristía el momento culme de la iglesia de cristo de todo cristiano escuche bien lo que estoy diciendo de todo cristiano porque somos cristianos porque seguimos a cristo somos otros cristos rodantes caminantes vivos de carne y hueso y la institución se dan otros tres puntos básicos el cenáculo la eucaristía la acción de gracia fracción del pan como usted lo quiera llamar la santa cena y el amor porque porque el cenáculo es el lugar donde se lleva a cabo la pascua es donde jesús se sienta con sus apóstoles con sus amigos a celebrar esa pasión ese jueves esa alegría ese gozo de poder instituir la eucaristía como pan de vida donde jesús verdaderamente está presente en cuerpo alma y divinidad eso es lo que hacemos nosotros como cristianos católicos en cada eucaristía y que a través del rezar el quinto misterio luminoso nos encontramos con el señor lo vamos a leer porque así lo dice la palabra la lectura nos dice claramente que es la presencia real de jesús momento que se instituye la santa comunión la fracción del pan la acción de gracias lo dice él el mismo lucas en el capítulo 22 14 y 20 jesús se entrega a nosotros y dice el que coma mi pan y beba mi sangre y hagan esto en memoria mía lo que nosotros como iglesia celebramos y todo esto lo rezamos a través del rosario momento culme del cristiano es el top es el máximo de la vida del ser humano del cristiano y que nos da escuche bien nos da el pase para la eternidad una vez un hermano estaba comulgando y le dice el padre sabes que lo mejor que te puede pasar no padre le dice que te moras ahorita mismo ya que el hombre asustado y por qué le dice si te morís va directo al cielo porque si con nosotros comulgamos es porque estamos en paz con nosotros mismos estamos en paz con el prójimo estamos en paz con nuestro creador es porque sabemos que cristo está con nosotros es porque nos hemos acercado al sacramento de la reconciliación por el cual también recibimos sanidad física y espiritual y emocional y encontramos y entramos en contacto con el señor jesús que maravilloso ese jueves santo se instituye la eucaristía fracción de pan que lastimosamente algunas personas sólo la celebran como una santa cena una vez al mes cuando la palabra dice hagan esto en memoria mía lo dice la palabra lo dicen los evangelios no es invento nuestro y cuando nosotros comemos y bebemos del cuerpo y la sangre que están realmente presentes nos estamos acercando a dios estamos haciendo lo que se hizo en esa última cena donde el señor la quiso compartir con sus amigos con sus aleros como usted lo quiera llamar aquellos amigos en cristo aquellos hombres de fe a los cuales el mismo iba a dar poder para poder llevar su misión y eso lo rezamos a través del santo rosario no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos lo dice el evangelio según san juan el evangelista del amor aquel san juan que se recostó en el pecho de jesús en todo eso está la institución de la eucaristía no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos y el ejemplo más grande lo dio nuestro señor jesucristo usted y yo estamos invitados como seres humanos como padres como personas de hogar de familia de sociedad de iglesia a dar la vida por los demás a dar la vida por el más necesitado eso es lo que hizo nuestro señor jesucristo para instituir la eucaristía dar su vida por usted y por mí y por amor no por lástima y poder celebrar la vida celebrar que dios es bueno que dios está con nosotros dios nos da la oportunidad cada día de estar en su presencia a través del santo rosario ya que es la vida del propio jesús quien la madre nos revela para glorificar al padre en el hijo bajo la guía del espíritu santo los misterios luminosos que se rezan el jueves nos llaman profundamente a tener esa entrega con el señor a poder acercarnos a él porque donde manifiesta la gloria de dios que nos lleva a ese monte tabor donde se manifiesta y nos lleva a orar nos lleva a ese encuentro donde el padre se manifiesta y nos dice este mi hijo amado hoy siéntase usted que está ahí un hijo una hija amada por dios una elegida un elegido por dios para poder seguir adelante para poder caminar delante de la presencia de dios y saber que la eucaristía está el amor más grande porque es el mismo cristo quien se entrega vamos a cerrar un momentito nuestros ojos para poder decirle señor en el nombre de jesús te damos gracias por esta palabra que hemos compartido el día de hoy y que ha sido atesorado en los corazones en las mentes y en las almas de aquellas personas que te la han abierto y por ello gracias espíritu santo derrámate en cada una de sus vidas y que seas tú espíritu santo el encargado de convertir esos corazones de piedra en corazón de carne de esas almas esas mentes esos cuerpos y esas actitudes señor para gloria del padre en el nombre de jesús amén y amén nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gloria a dios hermano por este mensaje mientras usted hablaba yo recordaba una imagen que vagando por por el muro de facebook me encontré que decía esto para qué queremos ir al cielo si no queremos ir a la eucaristía y es importante cuestionarnos internamente eso porque tener la oportunidad y sobre todo en este esta situación de crisis que tenemos a nivel mundial muchos hemos tenido ese momento de deseo grandísimo de poder a la eucaristía gracias a dios hay mucha apertura en este punto pero hace unos meses estábamos con eso de poder ir a misa puede ir a misa y es importante y al menos hablándolo desde mi punto desde mi vida cuestionarnos cuestionarme sobre realmente ese lugar ese deseo de desear ir a la eucaristía y para este punto quiero hacer mirar las palabras de don bosco que él decía que la eucaristía y la virgen son las columnas que ando sostener nuestras vidas la virgen santísima está con nosotros hermanos míos yo doy testimonio de esto por eso les invito a que en este momento reconozcamos su papel en nuestra vida que no somos hijos huérfanos que tenemos una madre maravillosa y es por eso que les invito a decir dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén si para ustedes tanto para mí este mensaje ha sido de mucho mucho enriquecimiento interno sobre todo porque es importante que nos recuerden ciertos detalles sobre nuestra fe católica les invito a que este mensaje lo pueden encontrar en todas las plataformas de su ya para medios ya sea en facebook youtube o bueno los que no se pierden la programación del canal pues saben que lo pueden encontrar a través de las redes sociales y compartirlo con otras personas porque créanme a través de estas plataformas podemos llegar a hacer esa luz en esas personas que probablemente en esta situación como necesitan ese apoyo y esa inspiración gracias hermano luis jose espero se encuentre muy bien un abrazo fraterno a la distancia y gracias por su tiempo un placer hermana maría jose y recordar a la gente que dios es bueno y que dios está con nosotros hasta la próxima chau